La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta... La Santa Misa Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la Eucaristía de este miércoles primero de mayo, día de San José Obrero y de los Trabajadores. Nuestros saludos también a los oyentes de la Radio Católica 98.M FM en Estados Unidos. Vamos a orar por los enfermos y enfermas, por el perdón de las familias, por los desempleados, por los trabajadores y trabajadoras, por el respeto al medio ambiente y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. También oramos por todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Sócrates Hermógenes Luis Pozo, Adela Astacio, Juana González, Samuel Ernesto Caraballo. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Milton Fernando Girón Plaza, de las parroquias San Francisco de Asís y Espíritu Santo de Villa Mella. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación. Oramos por sus intenciones y por las de las personas que están presentes en el estudio. Puestos de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, celebramos en este tiempo de la Pascua y la Resurrección del Señor. Vamos a celebrar con ese gozo, con esa esperanza que nos da Dios Y en este día justamente de los obreros, este santo, este San José obrero Vamos a pedirle también su intercesión para que el Señor bendiga todas nuestras vidas Y la vida de todos los que obran y todos también los que tienen que ver con ellos Para que el Señor siga bendiciendo sus corazones Como cristianos que reconocemos frente a Dios nuestros pecados Y como el publicano en el templo pidamos a él perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí Cristo apiádate Contra ti yo pegué Y de mí Cristo apiádate Contra ti yo pegué Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Al celebrar un año más los misterios en los que la humanidad recibió la esperanza de la resurrección Recuperando la dignidad original Invocamos Señor tu compasión Para que percibamos siempre en el amor lo que hemos celebrado con fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo hoy reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido La secta de los saduceos llenos de envidia Mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera diciéndoles Id al templo y aplicadle allí al pueblo íntegramente este modo de vida Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar Llegó entre tanto el sumo sacerdote y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel Fueron los guardia pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar Hemos encontrado la cárcel cerrada con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas Pero al abrir no encontramos a nadie dentro El comisario del pueblo y los sumo sacerdote no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos Uno se presentó avisando Los hombres que metisteis en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo El comisario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza Por medio a que el pueblo los apedrease Palabra de Dios Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Aleluya Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Proclamá conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Contempladlo y quedaréis radiante Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Y lo salva de sus angustias Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha El ángel del Señor acampa en torno a sus pieles Y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios El juicio consiste en esto El juicio consiste en esto Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra perversamente Detesta la luz Y no se acerca a la luz Para no verse acusado Por sus obras En cambio El que realiza la verdad se acerca a la luz Para que se vea que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien mis hermanos, mis hermanas En este tiempo de la Pascua del Señor La resurrección Nunca podemos perder de vista La alegría del resucitado La alegría que da la resurrección A nuestro corazón Y en nuestras vidas En medio de las diferentes circunstancias Sin duda Hoy cuando mencionábamos La dinámica que decíamos al principio De la dinámica obrera San Juan Pablo II Decía en uno de sus escritos Que los seres humanos Pueden llegar a ser amenazados Y destruidos Cuando los gobiernos No reconocen la dignidad De la persona humana Y en este ambiente De la resurrección Tenemos que decir Que muchos son los opresores también ¿Verdad? No solamente es orar Por la dinámica obrera Sino también aquellos empresarios Aquellos explotadores Aquellos que no les interesa La persona humana Sino la producción El dinero ¿Cuánta gente sufre El sometimiento De horas y horas y horas? Y una Digamos Remuneración mínima Ganancia para otros Explotación Para muchos Entonces Dinámica de estas Tenemos que colocarlas En manos del Señor Y también Conscientes de la resurrección Conscientes de la realeza De la resurrección Orar Por todo esto Y nosotros también Ser testigos Y aportar Al cambio En la medida Que sea posible Y aún si no es posible También aportar Ir más allá No nos podemos Quedar nosotros Con las manos cruzadas Solamente Esperando que otros Cambien No, no, no Muchos son los sometimientos Muchas son las cosas Pero tenemos que seguir Luchando Como testigos De la resurrección Mire que a los apóstoles No los detenía nada No los detenía cadenas No los detenía cárcel Miedo Persecución Nada Iban hacia adelante Y van hacia adelante Anunciando al resucitado Porque cuando nosotros Vemos Como el Señor Manifiesta En nuestras vidas Su luz Su misericordia No nos podemos Quedar quietos Una señal Del resucitado Es que Te mantienes Inquieto A aportarle Al cambio De tu vida Pero también Al cambio Del mundo Para la gloria De Dios Nunca podemos Nosotros descansar Decir Celebramos la resurrección Y ya todo mundo Tranquilo Porque estamos En la gloria Y en la bendición No, no, no Tenemos que seguir adelante Con esa gracia Y con esa bendición Poder seguir afrontando Todos Los desafíos Que se nos van presentando Porque sin duda Vemos que El amor de Dios Está en el fondo De toda esta realidad Y es por amor Que Dios Ha permitido La salvación Y es por su amor Y su gracia Y su perdón Que nosotros Hoy estamos aquí Entonces si nosotros Hemos experimentado Esta resurrección No nos puede Tener nada Para seguir anunciando Que el Señor En su misericordia Y en su amor Nos siga bendiciendo Y que nosotros Como testigos De su amor Y de su misericordia Podamos aportarle Al mundo En su cambio Con cosas concretas A ver Yo que posibilidad Tengo de aportar Al cambio Por amor a ti Señor Como un resucitado Voy a aportar esto Que puedo hacer Que gestión Puedo hacer Y así poco a poco Vamos viendo Que nuestro aporte También es valioso Porque Dios Mira a todos Sin distinción Recuerden esto Los estratos Las clases de vida O las clases sociales La hemos puesto nosotros Dios a todos Nos mira Iguales Sus hijos valiosos Por eso aquel dicho No es cualquier persona No hay cualquier persona Todos somos Dignos E iguales Frente a Dios Pongamos en práctica Eso En este mundo Donde a veces Queremos utilizar Y queremos reducir Que Dios nos dé la gracia De mirarnos Como resucitados Y mirar al mundo También al hermano Como hijo de Dios Digno de vivir En esa alegría Y en esa gracia De Dios Que el Señor Nos bendiga Y nos siga fortaleciendo Amén Vamos a continuar Nuestra celebración Invoquemos a Dios Nuestro Padre Con nuestras intenciones Para que la iglesia Anuncie sin cesar A todos los pueblos El alegre mensaje De la esperanza Futura Roguemos al Señor Que rogamos Oye Para que se afiancen Los lazos De acercamiento Y cooperación Entre las naciones Venciendo las enemistades Y divisiones Roguemos al Señor Que rogamos Oye Esta Señor Y todas las intenciones Que hay en el corazón De cada uno De estos hermanos Las colocamos En tus manos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pongo en tus manos Las penas Y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo Y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento En mi interior Y con el pan Yo me ofrezco A ti Para que en tus manos Hacemos Hacemos lo que quieras Hacemos lo que quieras De mi Y con el vino Fruto de tu amor Yo me pongo Me pongo en tus manos Señor Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mi Y con el vino Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la glanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios Que nos haces partícipes De tu única Y suprema divinidad Por el admirable Intercambio De este sacrificio Concédenos Alcanzar En una vida santa La realidad Que hemos conocido En ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte En este día Señor glorioso En el que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es El verdadero Cordero Que quitó el pecado Del mundo Muriendo Destruyó nuestra muerte Y resucitando Restauró la vida Por eso Con esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan El himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Llenos Están los cielos Y la tierra De su amor Llenos Están los cielos Y la tierra De su amor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Bendito El que viene En el nombre Del Señor Bendito Bendito El que viene En el nombre Del Señor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Santo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Creo En mí Y adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Gloria a la lanza Cristo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Creo En ti Te adoro Bendito Y alabado Seas por siempre Señor Gloria A la lanza A ti Señor Jesús Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Y te damos Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos A cuantos A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Osoria Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate Señor También de nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Señor Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Hoy nosotros Testigos de la resurrección Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu En el amor de nuestro Señor Jesucristo Démonos fraternalmente Un abrazo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz 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 Hermanos con nosotros está Jesús Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que irles a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, está presente, su amor es real, yo le adoro reverente. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Señor, por esa paz que me llena de alegría, mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, porque hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Darles gracias a Dios por cada una de las vidas de ustedes, que el Señor siga manifestando su resurrección. Igualmente bendecimos a nuestros hermanos de las parroquias San Francisco de Asís y Espíritu Santo de Villamella, su párroco también, todos mis hermanos. Igualmente a cada uno de ustedes, para que el Señor les siga bendiciendo y agradecer también al diácono Manuel Rodríguez por su compañía, su colaboración. La bendición para todos ustedes. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Gracias.